Y Dios no quiere que te abandones, Dios quiere que estés en ese lugar, fresco y vigoroso, en el nombre del Señor. Dice en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 5 y versículo 2, dice la palabra del Señor así, Yo dormía, pero mi corazón me lava. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena del rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Contesta la esposa y dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se colmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirras que corrían sobre la malecilla del terror. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, ya había pasado. Tras su hablar, salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas de la ciudad, o los que rondaban la ciudad. Me golpearon, me hirieron, y me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Bueno, yo creo que está todo presentado. Yo le he dicho al Señor que utilizara el beneficio vuestro en esta tarde que, de alguna manera, la palabra corra y sea glorificada. Mirad, hermanos, es una situación donde la iglesia está pasando por unos momentos críticos. Ella, después de que ha vivido esa amarga experiencia, nos cuenta de algún modo cómo procedió para que los guardas de la ciudad la confundieran, porque había perdido su aspecto. Se había quedado tan inmejorada que los guardas de la ciudad que rondaban la ciudad no la conocieron. La golpearon, la hirieron, y le quitaron su manto de encima. Y ahora ella dice que exclama que en los momentos que ella estuvo viviendo, dice que ella estaba plásticamente viviendo en su comodidad. Estando en ese tiempo, en ese lugar de comodidad, de dejadez espiritual, dice ella que oyó la voz de su amado. Pero anterior al capítulo 5 y versículo 2, ya vemos el mar cómo empieza a florar en ella. En esos momentos, en el capítulo 3, está la iglesia, dice, busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Pero aunque lo busqué y no lo hallé, no me quedé postrada en la comodidad. Me levanté y fui tras mi amado. Poceé, le busqué, cuando lo encontré, me le llegué a mi casa. Quiere decir, hermanos, que es un momento de dejadez espiritual, donde entramos y nos dejamos, posiblemente venga primeramente la comodidad, pero luego venga el sopor, venga un sueño profundo de letargo espiritual, donde no sintamos la gloria ni la presencia del Señor, y posiblemente, queridos hermanos, nos podamos abandonar y ser como hizo, como tuvo que hacer a Nías, considerándose que había fracasado a Dios, él dijo, dice, yo no soy mejor que mis padres. Tirándose bajo el enebro, mandó o pidió la muerte al Señor. Por eso, queridos hermanos, cuando una persona se abandona, corre el gran riesgo, el gran peligro, de quedarse a su vida dormido, y un dormido ni siente ni padece. Ya veis que sale alguna vez algún gallo, pero eso es normal, porque está la garganta un poco destemplada. A medida que se vaya templando, posiblemente los gallos ya no salgan. Y si sale algún gallo, pues no dejes escapar. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Quiere decir hermanos, que es una situación caótica, para una persona que se abandona. Pero viva Dios, que no quiere Dios que nadie se abandone. Dios quiere de alguna manera, llamar la atención de esa persona, que se ha abandonado, y que ha tirado el carro por el pedragal, y que se ha abandonado, y ha dejado todas las cosas de Dios. El Señor, en su grande misericordia, y en su gran paciencia, viene alertando y llamando, a esa persona que está postrada, con el deseo y la intención, de que por medio de la palabra, pueda entender en qué situación se encuentra, tome ánimo, se fortalezca, y se levanta del lugar en el cual se encuentra, para proseguir hacia adelante, en el nombre del Señor. Mirad hermanos, en esta situación, el Señor viene hablándola, y viene diciéndole con palabras, de adiento y de consuelo. Ábreme hermana mía, esposa mía, paloma mía, y perfecta mía. Las palabras que trae el Señor, es el lenguaje que tiene, todos los días, para despertarnos, y el Señor nos habla, por medio de su palabra, que el Señor quiere, que por medio de su palabra, nosotros despertemos, del letargo espiritual, que abandonemos la comodidad, porque la comodidad, es un gran riesgo, para el cristiano, porque después de la comodidad, viene la pereza, y después de la pereza, entra el desánimo, y entrando en desánimo, estamos perdidos, porque no puede vivir, una persona sin ánimo, necesita tener ánimo, esperanza, gloria en el corazón, para poner contigo en adelante, en el nombre del Señor. Aleluya. El Señor viene hablándole, abre mi hermana mía, con ternura, con cariño, abre mi hermana mía, esposa mía, baloma mía, y la última frase, que me llama la atención, es que dice, perfecta mía, ¿cómo es posible, que diga perfecta mía, en la condición, que se encuentra, está totalmente muerta, caóticamente, está abandonada, está asumida, en un sopor, en un sueño profundo, de aburrimiento, y de dejadez, pero sin embargo, el Señor dice, perfecta mía, es que Dios, no nos ve, en la situación, que nos encontramos, Dios nos ve, en su conocimiento, anticipado, y nos ve, no en la tierra, sino nos ve, en el fuego, en el cielo, vestidos, con la ropa blanca, vestidos, con una esposa, ataviada, preparada, para ser presentada, ante el esposo, por eso, el Señor, para Él, somos perfectos, es verdad, que no hemos adquirido, la perfección, pero aunque no hemos adquirido, la perfección, para Dios, somos perfectos, y Él nos mira, en la perfección, de Él, en el nombre del Señor, Aleluya, por eso, queridos hermanos, es importante, que venga Dios, hablándonos, pero la intención de Dios, cuando viene hablándonos, es que despertemos, y que salgamos del lugar, porque Dios, no habla, para recrear el oído, Dios habla, para que la gente, tome conciencia, del lugar que se encuentra, de la manera, que se encuentra, y desee salir, de ese lugar, por eso, el Señor, viene hablando, primeramente, y no la ha convencido, por el hablar, no la ha abierto, no se ha movido, de su lugar, la palabra, para ella, ha sido infructuosa, porque la palabra, ha sido anunciada, la palabra, ha sido predicada, pero ella sigue, en su estado, adormecida, y no ha tomado, conciencia, del momento, en el cual, se encuentra, viene Dios, el Señor, hablándole, vengo, con el rocío, de la noche, vengo, con bendición, y con gloria, para ti, ábreme, despierta, que hay bendición, para ti, despierta, que hay gloria, para ti, despierta, que hay renuevo, para ti, si tú deseas, el renuevo, tienes que salir, de tu lugar, para que cuando salgas, de tu lugar, el Señor, te bendiga, que haya un renuevo, para ti, en el nombre del Señor, pero necesita Dios, ver, tus intenciones, que son claras, necesita Dios, ver, que no quiere vivir, esa comodidad, que en el lugar, en el que estás, tú sabes, que no es un lugar bueno, que es un lugar desagradable, para Dios, porque Dios, no nos quiere ver, odiosos y sin fruto, Dios quiere, Dios nos quiere ver activos, estando activos, en la iglesia, y estando frescos, y verdes, en la casa del Señor, Dios no quiere, que envejezamos, de cualquier manera, Dios quiere, que nos movamos, posiblemente, estemos ahí asumidos, y a veces, nos brinda la mente, diciendo, estoy escondida, en los escarpados, parajes, no quiero, que nadie vea mi voz, o que oiga mi voz, ni que nadie vea, mi aspecto, pero el Señor, te dice, sal de los escondrijos, parajes, yo quiero ver, tu rostro, quiero oír tu voz, porque dulce, la voz tuya, y hermoso, tu aspecto, posiblemente, estemos asumidos, y estemos, de alguna manera, reprochándonos, la mala condición, espiritual, que tenemos, pero necesitamos, salir de ese lugar, para que Dios, pueda hacer algo, con nosotros, porque posiblemente, tengamos hecho, un círculo, que ese círculo, se ha vuelto, tan monótono, y tan vicioso, para nosotros, que solamente, tengamos un trayecto, vuelto casa, casa, y también, que tal, Gracias.